Uno de los municipios con más casos de COVID-19 en el país reporta 58 contagios. Un equipo del noticiero visitó el centro capitalino comprobando el incumplimiento de la cuarentena domiciliar. Tráfico y cientos de personas circulando. Así luce esta mañana algunas calles de la ciudad, esto luego que las autoridades dieran a conocer el Decreto Ejecutivo 21, donde contempla quiénes son las personas autorizadas para desplazarse durante esta emergencia. Sin embargo, la cantidad de automóviles y personas parece ir incrementando. La verdad que hace unos pocos días estaba algo solo, pero ahora como que la gente no está acatando las medidas que el presidente ha dado y hay más tráfico. Esa que la cuarentena domiciliar obligatoria se ha extendido hasta el 16 de mayo y las advertencias de las autoridades que las personas que circulen sin autorización serán llevadas a cuarentena. La población argumenta que ha salido de sus casas por comprar alimentos. Cosas básicas, realmente la salida es urgente, la situación agobia, la gente está desesperada, miren la cola como está, cuánta gente quiere entrar y bueno, víveres, víveres, tengo tres niños. Tengo más de 15 días de que no vengo y hoy me encuentro con estas colas para ingresar al centro. Ante este comportamiento de la población, días atrás el presidente de la República publicó a través de su red social lo siguiente. Algunas personas en las calles rompieron la cuarentena. Algunos dicen que es porque no tienen que comer y no dudo que en algunos casos sea verdad, pero la mayoría de casos es mentira. Lo que en realidad nos mueve es la codicia, la vanidad y la irresponsabilidad. El mandatario agregó también que, en unos días veremos los resultados de esto. Todos modos, obligados, obligados vamos a salir ahorita a comprar alimentos para los hipotes porque ya estamos. ¿Tiene autorización para salir usted? No, no tengo, no tengo. ¿No le da miedo que lo vayan a llevar a cuarentena o que lo retengan? No, ya viene dos veces y no me llevan. Por otra parte, hay personas que deben salir de sus casas a cumplir con obligaciones laborales y mostraron su desacuerdo en salir de casa innecesariamente. Demasiada gente en la calle, sinceramente, si uno sale a la calle es porque viene a trabajar, pero demasiada gente en la calle, sinceramente, yo veo que la gente no pone de su parte. Sinceramente, aquí, como yo estoy viendo, aquí va a ser un foco de infección. Eso no está bien. Tras anuncios del gobierno de implementar medidas drásticas para quien incumpla la cuarentena, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, reiteró la importancia de cumplir con las restricciones de desplazamiento. Con imágenes de Kevin Méndez, para El Noticiero, Yesenia Aguilar.